Hola a todos, buenos días, queridos amigos y amigas, os agradezco mucho, como siempre que estéis ahí, a ese otro lado del espejo. Sé que nos cuesta a todos sacar un ratito de tiempo de nuestras múltiples obligaciones para dedicarlo a esto de los webinars, pero para nosotros siempre es una satisfacción poder compartir un nuevo webinar, algún documento, algún hallazgo nuevo que queremos debatir y poner en común con todos los libros de la red. Es el segundo webinar que organizamos desde la vuelta de vacaciones, hace un par de semanas, no sé si os acordáis, estábamos aquí mismo presentando la guía sobre respuestas, como así como respuestas ante escenarios y futuros adversos, que casi podríamos haber llamado respuestas ante presentes, inciertos, y espero que en estas dos semanas hayáis tenido tiempo un poco de ojearla, de leerla, que os haya resultado interesante. Aprovecho también un poco para felicitaros o felicitarnos un poco todos, los que trabajamos en esta industria con el Día Mundial del Turismo, que celebramos todos ayer, bajo ese eslogan tan sugerente de repensar el turismo. Y qué otra cosa estamos haciendo en estos webinars cada 15 días, sino alimentar un poco ese debate y esa reflexión sobre nuestra industria y sobre lo que hacemos cada día. Y recordaros e invitaros al webinar también de la semana que viene, donde analizaremos el tema de las normas y el contexto nacional de las normas en materia turística en el contexto de los DTIs. Estaremos ahí con UNE introduciendo esos temas. Y bueno, la semana que viene también, lo sabéis muchos y algunos estaréis allí, tenemos también la segunda convención de Turespaña en Barcelona. Bueno, agradecerles aquí toda su colaboración a Turismo de Barcelona, al Ayuntamiento, a la Diputación de Barcelona. Sin ellos, pues, difícilmente se habría podido analizar esa segunda convención. Bueno, ya sabéis que se van a abordar temas como los retos del turismo del futuro, la conectividad, la sostenibilidad, temas de buenas prácticas, público-privada, modelos de éxito, gobernanza turística. Y quizás yo creo que es uno de los temas más importantes de estos dos días de Barcelona, de la convención que organiza Turespaña. Y para nosotros, de nuevo, también una satisfacción comprobar cómo Turespaña, desde hace dos años, pues, un poco con nuestro apoyo, ha conseguido colocar en el centro también a los destinos, ¿no?, dentro de su ámbito de discusión. No solamente en las comunidades autónomas en las regiones, sino en las entidades locales, los destinos como vosotros. Y, por lo tanto, bienvenida sea esta segunda convención de Turespaña. Pero, bueno, hoy estamos aquí para presentaros dos trabajos, o dos productos de conocimiento, como nos gusta llamarlos, ¿no?, que teníamos ahí preparados desde hacía tiempo, pero que es cierto que con unos y otros no habíamos tenido ocasión de compartir, ¿no? Bueno, es un trabajo dentro del ámbito de la creación de estrategias y productos turísticos experienciales en el ámbito del sector primario, ¿no?, tratando de maridar esos dos mundos, el mundo del turismo y el mundo del sector primario o agropecuario, el agrícola y el ganadero, ¿no?, del turismo. Es un tema que le apasiona a nuestro presidente, a presidente Segitura Enrique. Todo lo que tenga que ver con ese sector primario, agricultura y ganadería, le interesa muchísimo. Y, bueno, nos planteó hace unos años, hace un par de años, que arrancásemos con una iniciativa para ver si éramos capaces de generar algunos materiales, algunas orientaciones que os pudieran servir a los destinos rurales, pero no solo a los rurales, para ayudar a vuestros emprendedores locales a dirigir parte de su actividad agropecuaria como actividad complementaria hacia el ámbito del sector turístico, ¿no? Y ahí surge ese trabajo que arranca desde el área y la dirección de Víctor Vadorrey, ¿no? Bueno, nos acordamos hace dos semanas del trabajo que ha estado haciendo Víctor Vadorrey durante estos últimos años y del camino nuevo que ha emprendido en otro ámbito profesional. Sabéis, si no estabais hace 15 días en el webinar de la guía que presentamos, que ya lo comenté, que Víctor ha dejado ese G-Tour y se encuentra en otras andaduras profesionales. Pero bueno, el equipo de Víctor, tanto Eva, que nos acompaña yo aquí, como Olga, han continuado con ese proyecto, con esos trabajos, con esa línea abierta dentro del ámbito de ese G-Tour, de temas relacionados con turismo y sector privado. Y bueno, concretamente hoy queremos presentaros dos documentos. Uno, que es la estrategia para la creación de consolidación de productos turísticos experienciales asociados a experiencias dentro del ámbito del sector primario. Una aproximación a una estrategia que pensamos que podría adoptar en algunas de sus líneas generales el propio destino, el gestor del destino. Desde la gestión del destino, ¿cómo me oriento? ¿Cómo dirijo mi destino para incorporar ese activo que a veces está desaprovechado, que es el de toda esa actividad agrícola y ganadera que sucede en nuestro territorio y que podría ser un gran activo turístico? Y por otro lado, un documento más concreto, que es un manual, basa al uso de los que solemos hacer, del emprendedor de experiencias del sector primario. Es un trabajo, os contarán ahora Eva y Olga los alcances de estos dos productos, pero es un trabajo donde, bueno, de la mano de auténticos emprendedores, empresarios, autónomos que trabajan en estos territorios, en el mundo agropecuario, y que lo han hecho bien de la mano de esas buenas prácticas, donde han conseguido explicar bien a los turistas cómo hacer un buen queso o explicar bien cómo se gestiona una explotación agrícola debajo de un invernadero en Almería o explicar bien determinadas actividades agropecuarias que hacen, que ponen en valor desde el punto de vista turístico, pues hemos identificado ahí una serie de pasos de orientaciones que yo creo que pueden servir a vuestros empresarios o emprendedores agrícolas y ganaderos a orientar parte de su actividad al ámbito turístico, sin descuidar la fundamental, pero como una actividad complementaria de ingresos. Bueno, sabéis también que dentro de la red tenemos un grupo de trabajo de todo lo que tiene que ver con turismo rural. Tenemos, recordaba Lourdes esta mañana, casi 40 miembros, destinos, participando en ese grupo de trabajo. La última reunión la tuvimos antes del verano, el pasado 5 de julio. Queremos convocar una siguiente para reactivar parte de las actividades de ese grupo. Y estos dos productos que presentamos hoy aquí de conocimiento, tanto la estrategia para la creación de productos turísticos experienciales en el sector turístico primario, en el mariaje con el sector primario, y el manual de emprendedores de experiencias del sector primario de ámbito turístico, pensamos que pueden ser dos buenos puntos de partida, de arranque, para el trabajo que queremos que siga desarrollando ese grupo de trabajo de turismo rural. Y luego también le pedíamos a Eva y a Olga que os contaran, aparte de daros algunas pinceladas de esos dos documentos, que os contaran, bueno, hacia dónde quieren enfocar el trabajo en los próximos meses. Porque queremos seguir profundizando con esta misma lógica de vincular esos dos sectores, sector primario y sector turístico. Pensamos que es un ámbito interesante para desarrollar en el grupo de trabajo. Y os van a dar algunas pinceladas de por dónde vamos a ir avanzando. Agradecerle, por supuesto, a Olga y a Eva todo el trabajo y el esfuerzo que viene haciendo en ese ámbito de turismo rural. Y agradecerle también a los destinos que habéis participado, que os habéis implicado durante este tiempo en el trabajo de campo que hicimos, en el Valle del Gerte, allí en Conchelo, en el Ejido, destinos insulares como Lanzarote y otros. Pues agradeceros, como siempre, que nos hicierais una mano en ese trabajo que hicimos en campo. Y bueno, no me rollo más, o sea que cuando quieras, no sé si, Eva, empiezas tú o os vais a preguntar un poco de vos. Gracias a todos y todo tuyo. Fenomenal. Pues muchísimas gracias, Carlos. Y gracias a todos por estar un día más aquí con nosotros, a pesar, como decía Carlos, del trabajo que tenéis y que paráis un momentito para dedicárnoslo. Y es de agradecer. Muchos de vosotros ya me conocéis y quien se ha incorporado nuevo, pues soy Eva Benito y estoy y trabajo en el área de relaciones institucionales de Segitur. Como bien comentaba Carlos, este es un trabajo que ya se inició hace algún tiempo, que nos hubiese gustado presentarlo, pues incluso en un entorno físico y compartido con algunos de los destinos. Pero bueno, por X circunstancias, unas u otras no se ha realizado. Y bueno, vemos, esta es una buena ocasión para ponerlo a disposición de todos los miembros de la red de destinos turísticos inteligentes. Teníamos un marco de actuaciones por parte de la Secretaría de Estado para trabajar en la diversificación de producto, en generar experiencias que permitieran aprovechar, pues bueno, lo mejor del turismo y de otros sectores como puede ser el primario, nuestra agricultura, nuestra ganadería, nuestra pesca, con un enorme potencial en España y en todos los territorios y que teníamos una oportunidad para acercarlo al mundo turístico. Y de este marco es en el que parte esta iniciativa, que no deja de ser elaborar una hoja de ruta, unos documentos para que podáis ponerlos en marcha, o sea, ayudaros en impulsar este tipo de iniciativas, pero teniendo pues una guía, un camino, una orientación, facilitaros en la medida de lo posible este camino, ¿no? Que es un poco el objetivo de este tipo de iniciativas que hacemos para vosotros. ¿Qué buscábamos con este trabajo? Pues tratar de trabajar e impulsar la diversificación del producto turístico, ¿no? Pero además de diversificarlo, lo que pretendíamos era conseguir mejorar el posicionamiento de algunos de los destinos, ¿no? Que tenéis un potencial turístico en este ámbito muy grande y que, sin embargo, pues todavía queda camino por recorrer. A su vez, dinamizar ese turismo de interior, que como decía, tiene un potencial que nos queda largo recorrido, aunque hay iniciativas pues ya mucho más avanzadas, y de alguna forma también, ¿por qué no? Afrontar esa dura despoblación que tienen muchos de los territorios, ¿no? Verlo como una oportunidad, como una oportunidad y acercarlo al ámbito turístico. Además, o sea, reforzar la identidad y la autenticidad de nuestros destinos españoles y de los propios residentes. Hay un potencial, hay un interés por parte de los turistas en conocer realmente esta idiosincrasia en nuestros territorios, la autenticidad, ¿no? Esto español, lo diferente. No lo tradicional que ya venimos haciendo y que vemos como algo turístico, sino que ese nuevo turista lo que quiere es conocer aquello que no conoce todo el mundo y que, sin embargo, nosotros como españoles o como los residentes de los territorios, sí que es su día a día. Y quizá no lo pueden ver como tan atractivo o como que tenga esa idiosincrasia y que pueda tener especial interés para terceros. Pues sí, sí que lo hay. Hay un enorme interés en el mercado y hay una demanda que está ahí. Y, por supuesto, de alguna forma, mejorar la competitividad de las empresas tanto del sector turístico como del primario. Y, como os decía, lo que hemos diseñado cuando hablamos de estrategia es un modelo, es una hoja de ruta que os permita orientar, mejorar y acelerar de alguna forma este proceso de creación de experiencias turísticas que tienen que hacer los empresarios de vuestros destinos, que vienen de este sector del primario, que están en la agricultura, están en la pesca, están en la ganadería y que, sin embargo, tienen capacidad, ¿por qué no?, para llevarlo al ámbito turístico. Entonces, esto, ayudaros con esta hoja de ruta a trabajar en este camino conjuntamente con unos empresarios que, al final, vosotros podéis querer hacer mucho, promocionar, posicionaros, pero los necesitáis y ellos, a su vez, necesitan que les ayudéis y que les orientéis desde una vista más turística. Queremos agradecer, queremos agradecer, porque sin ellos no podíamos haber hecho este trabajo que ponemos aquí a vuestra disposición, algunos de los destinos que hoy nos acompañan, como fueron elegido, la isla de Lanzarote, el Valle del Jerte y el año pasado se incorporó el Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra de Cádiz. Bueno, pues eran destinos que fueron los impulsores realmente, en general, este grupo de trabajo de turismo rural que antes nos avanzaba y nos adelantaba Carlos y que hoy cuenta con casi 40 miembros. Pues ellos fueron, ¿no?, hace ya casi dos años los que decían tenemos que trabajar, hay que hacer cosas por el turismo rural, hay que una línea y, bueno, dijimos, oye, pues si hacemos un trabajo de estas características, los necesitamos para hacerlo. ¿Para hacerlo por qué? Pues para no generar unos documentos que estén hechos desde una labor de consultoría, de despacho y que no sabemos la realidad de vuestras situaciones y a lo que os enfrentáis en los territorios. Así que, Isabel, Cristian, de Ejido, Héctor y Juan por parte de la isla de Lanzarote, Chelo y Elisa por parte del Valle del Jerte y de la Sierra de Cádiz, Alfonso, Manuel, Jorge y Elisa, muchísimas gracias por abrirnos vuestras puertas porque al final también tuvisteis vosotros que trabajar y remangaros para echarnos una mano y para generar estos documentos o estas guías que tuviesen mucha de la realidad de vuestro día a día, ¿no? Y como decía, no generados desde un ámbito de un despacho, ¿no? ¿Qué se hizo en estos territorios o durante este tiempo? Pues se realizó un análisis y un diagnóstico de las realidades y de las situaciones tanto a nivel nacional como internacional, no solo en estos territorios que acabo de nombrar, en los ámbitos de la agricultura, de la ganadería o de la apicultura, de la caza o de la pesca, cada uno en un ámbito más, obviamente un territorio más como el Lanzarote puede estar más vinculado a la pesca que un Valle del Jerte por razones obvias. También se hizo una encuesta a diversos territorios para con todo esto disponer de una situación de análisis o de diagnóstico de a qué situación nos enfrentamos o cuál era la realidad de los destinos en general. Insisto, tanto a nivel nacional como internacional. Con ello, se definió esa estrategia o el modelo junto con unos instrumentos que comentaba Carlos que son las guías tanto para el destino como para los empresarios y se realizó un trabajo en los territorios para generar esta estrategia. ¿Y qué trabajo además de este análisis previo? Perdón, además de contaros ahora el trabajo, voy a compartir, lo tenéis todo en los documentos, es mucho más amplio el contenido, pero quizá por comentar o compartir algunas de las conclusiones de esta parte del análisis que hemos desarrollado pues tenemos una situación bastante heterogénea en cuanto a la puesta en valor turística de las iniciativas de este sector. Es tremendamente heterogéneo en el territorio. Sí que hemos identificado quizá en un mayor grado que cuanto mayor inversión hay desde la iniciativa privada pues mejor es la clave la clave puesta en turismo, ¿no? De alguna forma esas infraestructuras tienen más inversión con lo cual el posicionamiento en clave turística pues es notablemente mejora. En muchos de los casos la puesta en valor de estas iniciativas turísticas del sector primario se ha llevado pues apenas sin un asesoramiento del tipo turístico con lo cual nos encontramos con empresas que de lo suyo saben mucho pero no están en una situación factible para ponerlas en clave turística de alguna forma, ¿no? Pues bien también porque en otros contextos no cuentan con una inversión ni infraestructuras ni siquiera la visita durante la experiencia que pretende ser turística dispone de unas infraestructuras mínimas para recibir a turistas, ¿no? ¿Qué hay? Un gran interés en el mercado por el consumo de este tipo de experiencias asociadas a un consumo también agroalimentario con lo cual no solamente consumo los productos sino que hay un interés por conocer cómo es la producción de este tipo de productos finales que al final podemos encontrar en las grandes superficies, ¿no? En los mercados internacionales encontramos estos productos y resulta que no ponemos en clave turística todo ese proceso de producción que es de enorme interés para estos potenciales turistas cuando vienen, ¿no? Y luego hay una falsa idea de que exista un único comprador de este tipo de experiencias, ¿no? Hay muchos tipos de compradores y una misma experiencia turística no puede valernos para todo. Primero porque las épocas del año en las que viajan son distintas, los territorios son diferentes, el nivel adquisitivo es totalmente diferente y porque la forma de viajar de un viajero pues puede ser totalmente distinta desde el que viaja en familia hasta que viaja un grupo de amigos con lo cual no podemos utilizar el mismo tipo de experiencia y que nos sirva para cualquier potencial comprador. Hay un papel muy reducido de la intermediación y de la comercialización en este tipo de iniciativas pero no es por falta de interés ni potencial por parte de la demanda, ¿no? Es más bien una falta de alguna forma de profesionalizar ese paquete, esa creación de producto para que estos intermediarios puedan ponerlas en el mercado desde unos horarios que se mantengan para visitar las instalaciones, unos cupos, una disponibilidad, cada vez más la tendencia es a lo digital, a lo online, entonces no sirve de nada tener una descripción de un producto si lo que queremos es tener una experiencia realmente para ponerla y comercializarla en los mercados, necesita de unas características mínimas para que estos intermediarios puedan acercarlas a los mercados. Y luego hay muy poquita presencia de marcas comerciales que realmente ya son reconocidas a nivel gastronómico, entonces, ¿por qué no tratar de asociarlas a un ámbito turístico y de producción, ¿no? Realmente. Hay también esa falta de colaboración entre lo que son los generadores de las experiencias turísticas y los propios locales que las comercializan o como pueden ser los restaurantes, ¿no? Al final, un restaurante es un recurso o es un empresario turístico y resulta que lo que estamos viendo es que precisamente la producción propia del destino ni siquiera la está ofreciendo en su propia carta, pero bueno, pues tenemos que convertir en los mejores embajadores si queremos generar una demanda de este tipo de turista y de experiencias, estamos promocionando, el destino está haciendo un fuerte esfuerzo en posicionar los mercados y resulta que cuando llega el turista pues no tienen nada de la oferta local. Está visto más como un producto complementario que como un producto tractor y aquí es donde tenemos que trabajar, hay mucho potencial para diversificar y para atraer este tipo de turista a los territorios, hay un enorme interés como decía anteriormente, entonces, no creo que tengamos que verlo como una oferta complementaria sino más bien como un tractor de demanda y luego, pues bueno, lo que ya conocéis vosotros que hay una falta de una reducida, no sé si falta o quizá pequeña comunicación entre las administraciones que tienen competencias en ambos sectores, ¿no? A veces las consejerías, las consejerías están repartidas por una parte está la parte turística y por otra está la del sector agropecuario y entonces es complicado, hace complicada la comunicación y esto al final afecta. Y en estos territorios que os he hablado anteriormente, lo que hicimos fue trabajar de la mano con ellos conjuntamente, para ello hicimos pues sesiones de trabajo con los gestores de todos los destinos, juntamos tanto a la parte de la administración pública, a los que están en la parte de creación y de promoción de cada uno de los destinos, trajimos también a los empresarios tanto turísticos como del sector primario y los juntamos pues para hablar y para adquirir ese conocimiento que luego hemos llevado a estos, nos ha servido para la creación de estos documentos. Realizamos sesiones de capacitación con todos ellos, pues hicimos como más de 30 visitas a las propias instalaciones para conocer de primera mano las circunstancias, las carencias o el potencial, las grandes iniciativas por otro lado que había, fijaros una isla de Lanzarote que decimos Jolín, pero ¿cómo ahora está apostando por esto? Pues sí, es una isla tradicionalmente ya turística que viene años trabajando y que sin embargo es primordial empezar y diversificar y trabajar con otro tipo de producto que atraiga otro tipo de demanda, ¿no? Por eso trabajamos visitando algunas de las instalaciones y curiosamente a pesar de ser un destino muy consolidado las instalaciones de este tipo no estaban preparadas ni siquiera el empresario disponía de un discurso para atraer a este tipo de turistas, ¿no? Pues quizá porque viene apostando más por un turista de turoperación de grandes grupos en lugar de, pues bueno, a familias, a parejas, a amigos y durante la época del COVID fue donde se les abrieron los ojos y como no podían visitar los grandes autobuses que aparecían, entraban y salían por una bodega o por una quesería es donde identificaron que ahí hay mucho por trabajar y además un potencial turista que estaba dispuesto a pagar bastante más del que pasaba en grandes grupos tradicionalmente, ¿no? Por ello fue necesario visitar este tipo de instalaciones con las empresas que nos contaran ellos directamente. Se trabajó después con todos ellos en más de 30 mentorizaciones uno a uno y de manera personalizada, ¿no? Para, bueno, pues que se sintieran escuchados, que les orientáramos y que nos permitieran, como os decía, generar unos documentos basados en un ámbito más real de la situación. A partir de eso, las mentorizaciones elaboraron más de 30 planes de mejora individuales y conseguimos conformar o poner, luego ya habrá que ponerlas en marcha o no, pero bueno, conformar por lo menos y ver que había un potencial con más de 90 propuestas de experiencias, ¿no? Teniendo en cuenta la diversidad de públicos y de mercados de la que hablábamos anteriormente. Y es aquí donde se generan los dos documentos que os estábamos comentando. Un documento que es la guía para los destinos, para los gestores de los destinos, que es esta estrategia para la creación y consolidación y un manual para el propio emprendedor, para el propio empresario que no deja de ser también un instrumento para vosotros, para poder ayudar al empresario a trabajar y crear este tipo de productos. Esta estrategia, este documento, ¿con qué cuenta cuando terminemos la sesión de hoy? Lourdes lo colgará en la intranet que hay para vosotros donde se os proporcionan todos los materiales y ahí dispondréis de estos dos documentos. La estrategia o guía para el destino cuenta con un benchmarking a nivel nacional e internacional. De alguna forma os va a servir como una fuente de información y de inspiración. Es decir, no tenéis que empezar de qué es lo que se está haciendo y cómo se está trabajando. Este propio documento os va a servir ya de inicio como una fuente de información y de inspiración porque ya digo que se ha hecho una labor de benchmarking importante tanto a nivel nacional como internacional. Pues aquí quizás sí que hay casos donde se ven destinos más avanzados en este ámbito. No en la creación sino también en la comercialización. Pues quizás en España el País Vasco o en a nivel internacional Francia nos lleva ya bastante camino recorrido y a continuación viene una hoja de ruta con cuatro pasos. Tenéis un primer paso donde hay una autoevaluación para pasar a una identificación de unas líneas de actuación para a continuación ponerlas en marcha y unos indicadores para que podáis medir este nivel de seguimiento del que dispone. Este punto de partida como os comentaba es la fase de autoevaluación. Para ello tenéis un instrumento dentro del documento que es un cuestionario tipo de autoevaluación que podéis utilizar. Pues al final ¿qué aconsejamos en estas cosas? Porque a todos nos cuesta mirarnos para adentro pues que cuando lo utilicéis con vuestro equipo de trabajo con vuestros asesores si contratáis o si os reforzáis con algún tipo de equipo porque al final pues no dais para todo que seáis sinceros o sea que al final hagáis el ejercicio de preguntaros a vosotros mismos con este cuestionario y que os haga una realidad que no busquéis una realidad que queréis o que os gustaría sino que que seáis sinceros con vosotros con vosotros mismos. En esta autoevaluación lo que se va a generar de alguna forma es una identificación de en qué fase os podéis estar encontrando en este marco pues si estáis en una fase más inicial de impulso o si por el contrario ya lleváis un avance y entonces estáis ya más en una fase de estructuración y de creación ya de producto que ya hay una oferta más creciente de iniciativas que apuestan por este tipo de argumentos asociados al sector primario es decir que el territorio en esta segunda fase ya empieza a ser consciente del potencial y ya empieza a realizar iniciativas o una tercera fase donde ya es que el destino esté en una fase más consolidada con lo cual utilizáis este cuestionario de autoevaluación y esto os permite tener de alguna forma una radiografía para que os oriente hacia dónde en qué fase estáis y hacia dónde podéis ir una vez que identificáis en qué situación os encontráis o qué fase os proponemos o se os propone dentro del propio documento unas líneas de actuación son unos unos programas en torno pues a la capacitación de gestores del destino de los empresarios programas de puesta en valor de lo que son las infraestructuras el marco regulatorio programas para la creación de experiencias para la estructuración en sí mismo del propio producto otra serie de programas o de acciones en torno a lo que serían la comunicación la promoción y la propia comercialización y luego también hay otro programa para la calidad y la mejora continuada con lo cual utilizo el cuestionario me autovalúo identifico una fase en esa fase me proponen una serie de programas y líneas de actuación está puesta en marcha empiezo a trabajar con estos programas y con estas líneas de actuación y también lo que os proporcionamos en el documento es una batería de indicadores para cada una de las líneas de actuación de forma que podáis ir viendo es bueno lo estoy poniendo en marcha y pues como voy ¿no? voy mejorando ¿no? tener unos indicadores que os permita a vosotros ir viendo el nivel de avance y de alguna forma volver a la autoevaluación porque si hemos puesto en marcha una serie de actuaciones tengo una serie de indicadores me dan una radiografía sigo trabajando me vuelvo a hacer de alguna forma el cuestionario y veo el nivel de avance para pasar a las siguientes fases los indicadores a veces son bastante obvios no hace falta pero sí que os permiten de alguna forma tener una planificación tener un seguimiento que si todo esto queréis ayudaros de una consultora de un apoyo técnico pero que no portáis de cero lo que pretendemos con esto es ayudaros a planificar este tipo de trabajos e iniciativas ¿no? que no que no empecéis desde cero y como decía también anteriormente además de la parte del documento de estrategia también se acompaña de otro documento que llamamos más manual del emprendedor porque es un documento más elaborado para el propio empresario pero no deja de ser un instrumento para vosotros poder trabajar con estos empresarios dispone de una batería también ya de este manual dispone de una batería de experiencias ya desarrolladas que de alguna forma les puedan ilustrar o inspirar a estos empresarios de que estamos hablando de esta parte de construir producto y experiencias también disponéis dentro de este manual de otro cuestionario diferente para que podáis evaluar de alguna forma a ese empresario ¿no? y se les marcan unas pactuas unas orientaciones para que bueno pues además de vuestras formaciones que podáis impartir o charlas sí que les sirva de una orientación como digo a modo de manual pues públicos y mercados objetivos la conformación de productos pues guiones y discursos que deben utilizar cuando hacen una visita no se trata de abrir las puertas sino que haya un discurso realmente enriquecedor que aporte valor las diferentes tipologías de experiencias que puede haber las posibles duraciones los recorridos cómo deben de gestionarlas es decir profesionalizar de alguna forma a estos empresarios para llevarlos y acercarlos al ámbito turístico ¿no? que puedan abrirse a los mercados y que realmente podamos trabajar y recibir visitas pues también en torno a las infraestructuras cómo debe ser esa cogida pues en muchos casos deberemos de tener una zona para recibirlas no puede ser que donde se estén produciendo todo entren y máquinas por medio bueno un nivel también de higiene ¿no? que se señalicen o sea puede haber unos recorridos de la propia fábrica pero que se señalice dónde está la visita turística que no solamente por un tema de seguridad sino porque cause una buena una buena impresión y una buena experiencia turística ¿no? pues si tenemos una parte de degustación ¿por qué no acabarla? pasar a una zona que al final en muchas ocasiones no hace falta construir más pero sí orientar en la adecuación ¿no? por supuesto tiene que haber una gestión de los recursos humanos no puede servir lo mismo si nos vamos a orientar al ámbito turístico pues la parte de los requisitos legales y los trámites administrativos que hay que hacer a nivel local trabajarles también en lo que sería la promoción la comunicación y la comercialización tenemos una propuesta de acciones que ya vienen recogidas en ese manual y por supuesto siempre trabajando en sostenibilidad y en una mejora en una mejora continua como os decía tenéis en ese manual o disponéis para que se los acerquéis a vuestros empresarios una relación de experiencias tipo unos modelos y el cuestionario para que puedan realizar estas autovaluaciones ¿y qué nos gustaría o entre todos poder conseguir ¿no? o con esta o con esta estrategia ponerla en marcha que todos trabajemos es una nueva línea asegura que muchos de vosotros ya estáis haciendo iniciativas de este tipo pero bueno de alguna forma que trabajemos todos más igual o de una forma más ordenada ¿no? que os facilitemos también que sois muy poquitos que tenéis muy poquitos recursos en vuestros territorios y de alguna forma tenemos que facilitaros esta labor y ¿qué nos gustaría? pues que esta estrategia lograse de alguna forma facilitar la diversificación del catálogo de productos turísticos de España mejorar la competitividad y por ende generar unos ingresos complementarios a nuestras empresas que la puesta en valor de estos recursos vinculados al sector primario convirtiéndolos en atractivos turísticos pueda atraer esa demanda que hemos identificado y que es de sobra conocida que existe y de alguna forma eso revierta y nos permita también su conservación y su reconocimiento etnográfico generar e impulsar las que ya están si ya están vamos a darles vamos a acercarlas a los mercados vamos a comercializarlas vamos a conseguir que esos intermediarios turísticos nos las pongan en los mercados y nos las pongan a la venta si las necesitan con unas características vamos a trabajar en ello y donde no pues a tratar de generarlas y de alguna forma pues contribuir todos juntos desde Segitur desde la red de destinos turísticos inteligentes a la sostenibilidad de nuestros destinos y como decía Carlos esto no queremos que termine aquí lo ponemos a vuestra disposición vais a tener tiempo de descargarlos de mirarlos porque quizás ahora pues yo voy demasiado deprisa el tiempo es limitado no podemos entrar en detalle ver los documentos realizar preguntas pero estamos a vuestra entera disposición para que una vez que los descarguéis que tengáis dudas que nos llaméis que nos preguntéis a Olga y a mí nos tenéis a vuestra disposición a través de Lourdes y en muchos casos tenéis nuestro contacto directo y deciros que nos gustaría en los próximos meses continuar con una línea de trabajo más allá de la que os hemos presentado hoy pues intentar hacer planes de impulso en algunos destinos mejorar todavía más los manuales para los gestores de los destinos realizar píldoras informativas formativas perdón para la creación de experiencias se va a crear una plataforma de formación y ya está contemplado que haya una formación de alguna forma online mucho más ojalá pudiésemos ser más asistida para trabajar de alguna forma y llegar a más empresas y a más territorios y generar un catálogo de experiencias que todos tengamos de referencia y en el que todos os sintáis identificados no obstante como estos serán trabajos que se realizarán en los próximos meses esto simplemente es un avance es una pincelada y generaremos alguna reunión más adelante para contaros en más en más detalle en qué va en qué va a consistir y yo creo que por mi parte es todo daros las gracias espero que no os haya sido muy pesado que no haya hablado muy rápido que os haya logrado transmitir el bueno pues el espíritu de la iniciativa las ganas y la ilusión con la que lo ponemos a vuestra disposición y no querría cerrar ahora Lourdes si puede hemos creado un vídeo muy bonito que queremos que sea además de estos manuales un instrumento para vosotros es un vídeo que podéis utilizarlo vosotros en vuestros destinos para impulsar a vuestros empresarios para que se sientan identificados en el mismo y se sientan pues anficiones y protagonistas de este tipo de iniciativas creando experiencias turísticas en el sector primario además de esta píldora que bueno que os presentamos ahora mismo hay píldoras más chiquititas que podéis utilizarlas para adaptarlas a redes sociales porque cuando veáis los documentos pues si hacéis sesiones de formación de divulgación que os puedan servir para hacer difusión y para hacer la convocatoria de los empresarios ¿vale? todo ese material de comunicación también lo hemos creado para que lo podáis utilizar y bueno pues de alguna forma que sea que sea más atractiva más atractivo y por mi parte muchísimas gracias a todos insisto en de nuevo no solamente a los que estáis presentes sino a los destinos del Valle del Jepte del Ejido de la isla de Lanzarote y de la sierra de Cádiz por vuestra contribución y vuestra enorme ayuda así que pues muchísimas gracias a todos Lourdes no sé si me dejo de compartir para que puedas tú cuando viajamos buscamos vivir experiencias diferentes a las que vivimos día a día aventuras únicas que nos hagan vivir emociones ser protagonistas sumergirnos en la cultura local participar en sus tradiciones enseñar y al mismo tiempo aprender profundizando en los pequeños detalles disfrutar de vivencias en primera persona mezclarnos y descubrir nuevos mundos de la mano de verdaderos anfitriones orgullosos de su tierra su fruto y sus costumbres en una palabra autenticidad muchas empresas ya han tomado este camino creando experiencias realmente envolventes que giran en torno sus productos y su saber hacer todos ellos son claros ejemplos de reinvención e innovación aprender a elaborar queso y a cuidar el ganado que nos da la leche conocer de la mano de apicultores la importancia de las abejas dentro del ecosistema reconocer y recolectar las más sabrosas setas descubrir el oro negro del campo la trufa sumergirse en el mundo del vino y sus matices recorrer una plantación de aloe vera y descubrir los secretos que guarda esta planta milenaria sorprenderse con la variedad de aceites y su proceso de elaboración embarcarse y aprender los secretos de la pesca tradicional tú tienes la llave para hacer del lugar donde vives un destino más atractivo para el turista combinando lo bello con lo auténtico y dando a conocer aquello que lo hace tan especial súmate al turismo crea tus propias experiencias y conviértete en un auténtico anfitrión de tu destino ¿te animas? pues muchísimas gracias a todos eso es lo que queríamos compartir en el día de hoy con todos vosotros y por nuestra parte no sé si Olga quiere decir alguna cosa agradeceros o y abiertos a cualquier duda sugerencia pregunta que queráis que queráis hacernos hola Eva soy Miguel Ángel Naredo de Comarca de la Sidra de Asturias de aquí en el norte como estaba con la pantalla completa compartía estoy viendo aquí ya los comentarios que no los había que no los había visto y bueno pues muchas gracias a todos que que veo por aquí ya vuestros comentarios no los estaba viendo digo ay que gusto digo nadie habla digo pero sí aquí veo un montón de comentarios por vuestra parte y verás yo os quería hacer una pregunta en la documentación que habéis generado ¿hay algún apartado específico en el que en el que se hable sobre sobre la gestión o sea el formato de gestión en cuanto gestión entiendo administrativa me refiero administrativa incluso contable normativa para estas empresas a la hora del desarrollo de las actividades turísticas más allá de las agroalimentarias os cuento un poco nuestra experiencia nosotros tenemos un programa que se llama Trasiego turismo industrial y artesanal en la comarca vale que va un poco en esa línea tenemos desde pues llagares de sidra que ofrecen visitas plantaciones de manzanos que ofrecen visitas incluso queserías entonces tenemos como dos dos áreas dos sectores en ellos mismos en la gente que participa que son unas treinta y pico empresas muy diferenciados los que lo tienen como muy claro y dentro de su programa de gestión empresarial ya definen pues unos horarios de visitas preestablecidos a lo largo de la semana incluso muchos de ellos cobran entrada vale otros venta de producto pero hay la otra parte que son aquellos que lo hacen un poco así todavía lo están como testando que son los que bueno que no tienen unos horarios preestablecidos les surgen muchísimas dudas a la hora de poder cobrar entradas en cuanto a esos ingresos como los materializan entonces nosotros tampoco hemos podido resolver esas dudas o sea eso al final es una cuestión de sus gestores pero bueno hay algo que les pueda servir un poco de hoja de ruta de experiencias previas y cómo lo resuelven la parte administrativa digamos bueno lo que hay es ejemplos ilustran en concreto esta parte jurídica y administrativa pues no porque realmente es un reto y sobre todo es un reto porque en algunos de los casos esta derivada en cada comunidad es totalmente distinta y este es un problema es uno de los retos que hemos identificado y que hemos y que hemos y que hemos nombrado ¿no? y es una de las cosas que nos gustaría que nos planteáramos trabajar en los próximos meses de cómo abordar este tema que no es fácil que no es fácil porque en cada territorio tenéis unas circunstancias totalmente distintas y con competencias en consejerías en consejerías totalmente distintas en competencias también en los propios ministerios diferentes y pues bueno es verdad que hay unos territorios que hay una labor de comunicación y de consenso que están trabajando más de la mano con lo cual es más fácil para mí creo que el principal reto es empezar a trabajar por ahí ¿no? en que por ambas partes o áreas con esas competencias distintas quieran trabajar o tengan voluntad de trabajar de la mano o sea es más una una voluntad de las partes que a veces puedes tener toda la voluntad y tampoco conseguirlo o sea que esto pero lo que hemos visto o hemos observado y es lo que te dicen también los propios empresarios está muy bien pero solucionar algunas de las cosas que están en vuestra parte y que son de la parte de la administración sí lo tenemos si me dices si hay en los documentos una solución perfecta si habíais si habéis encontrado el kit de la cuestión justo justo pero es una de las cuestiones que nos gustaría seguir trabajando en los próximos en los próximos meses además tenemos el grupo de turismo rural que hemos generado y qué mejor marco de actuación para trabajar estoy segura que la identificación de los retos que estamos ahora mismo trabajando también en ese grupo de trabajo va a salir y lo que hay que ver es cómo cómo afrontamos y de qué forma resolvemos ese reto podemos tener mucha voluntad en querer ayudarnos pero tampoco en muchos casos la competencia desde nuestro propio ministerio con lo cual tampoco puedes impulsarla y elevarla porque en algunos casos está en otro pero preferimos no quedarnos con las pegas y con los problemas si no nunca no efectivamente no no justo es eso es encontrar la solución si la hay cuéntamela que estamos en la misma la pregunta te la hacía yo pero seguro que entre todos pues uno habrá identificado yo creo que este grupo de turismo rural lo que nos va a servir para eso ese punto de encuentro de oye pues yo sí lo hice aquello de aquella manera o sea bueno si os sirve de algo no sé tampoco si es la solución ideal que hay alguna cosa te digo porque nosotros tenemos aquí algunos sobre todo llagares que claro el tema de cobra de entrada para ellos es complicado precisamente porque bueno claro su epígrafe pues es distinto y demás entonces lo que muchos de ellos hacen es la venta de producto incluido por ejemplo un vaso de sidra más degustación y eso al final es pues digamos el valor de la entrada pero al final puede haber de todo hay uno que toma la iniciativa y que comercializo yo y hay otros en el destino que se convierten en embajador y en anfitrión que es una agencia que conforma producto que hace la visita porque además sabe de turismo y sabe atender a unos turistas y lo que hago es visitar las instalaciones y de esa parte de la venta me encargo yo o sea que puede haber muchos puede haber muchos modelos ya no solamente porque no pueda sino porque a lo mejor ese empresario lo que tiene que tener es las instalaciones preparadas y un discurso pero a lo mejor no se encarga de esa parte de la comercialización o de la venta también depende a qué mercados te estés te estés orientando Bueno pues muchas gracias Olga no sé si te gusta alguna pregunta más Olga perdón perdón a Eva Olga que quiere intervenir no se te escucha no se te escucha Olga bueno no pasa nada no se ha cambiado de equipo para que en el suyo no hubiese tanto ruido y al cambiarse y al cambiarse de equipo le ha fallado le ha fallado el sonido Lourdes pondremos a disposición de todos los documentos y los vídeos y estas píldoras también para que las utilicéis eso es vamos a generar la grabación y la subimos al canal de Buenas de la red y los documentos los vamos a pasar por correo de Zúnico también los subiremos a la página web para que podáis descargarlos y que estén accesibles para todos si no tienes ninguna pregunta más alguna duda o ha quedado muy claro todo o es como Eva la chapa que nos has la chapa que nos has soltado hasta que no hagáis uso o veáis la documentación pues también es más complicado plantear dudas o sugerencias de alguna forma que también todas las sugerencias y mejoras son bienvenidas toda crítica constructiva se agradece Ana no te escucho no ahora ¿ahora aparecía? escúchame mal Ana ¿ahora? ahora bastante mejor vale bueno es que he probado con las tres configuraciones de micrófono que yo te lo he puesto en el chat que ha estado muy bien bueno muchas gracias Ana a nosotros nos viene muy bien un destino como el nuestro no eminentemente rural con un sector agroalimentario importante y que esto estamos muy interesados en trabajarlo con lo cual supongo que las dudas como has dicho ahora van a surgir cuando veamos toda la documentación y seguramente que ahí surgirá muchas y habrá muchas preguntas pero estoy deseando verla y compartirla además con con todos los compañeros de desarrollo de turismo eso es hacemos una apuesta en común cuando queráis cuando necesitéis y sin ningún problema perfecto si no tenéis más preguntas agradeceros a todos vuestra participación vuestro tiempo que sé que no no sobra ninguno y lo que os comentaba ponemos el vídeo en unas horas en el canal de webinars os mandamos ahora mismo la documentación para que podáis circularla entre vuestros compañeros muchísimas gracias un abrazo y cuidaros muchísimo